regreso al paraíso bueno voy camino de los lagos de alta montaña estamos ya casi a finales de octubre final de temporada hace bastante frío la verdad es que hace bastante frío y la idea es probar los nuevos Ryuki 51 y 46 sí que es verdad que al estar a final de temporada los peces tanto truchas como salbelinos están bastante agresivos porque se acerca ya la fresa pero también es verdad que han pasado todos estos meses de pesca y la presión que tienen y más por ejemplo los lagos que voy hoy sube bastante gente y bueno tienen bastante presión ahora ya estas alturas aunque estén agresivos pueden rechazar los señuelos y no están tan están un poquito más esquivos entonces la idea es ofrecerles algo nuevo algún modelo con algún otro color también diferente y a ver cómo a ver cómo resulta la cosa y yo tengo confianza en estos nuevos Ryuki esto se pone duro y bueno veremos después a ver qué tal la prueba pero yo confío en que va a ser una buena jornada estoy seguro de que le van a encantar a los almónidos estos nuevos Ryuki así que vamos para allá no 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 super grande pedazos albelino sabía yo que en este tramo que hay más agua, si es que lo sabía dejándolo bajar dos toques recogida continua y ¡pam! ahí ha entrado, ahora el problema es a ver de dónde lo saco bueno vamos a ver si podemos con él va a estar complicado va a estar muy complicado va a estar súper complicado que sea de cabeza si pudiera subirlo voy a intentar subirlo por la piedra y que sea lo que el señor quiera este es grande, pero es que antes se me ha escapado uno aún más grande no quiero perderlo y en cuanto lo subo para arriba le echo el salabre ahí va ahí va ahí va sí señor, ahí vamos ahí va todavía no cante victoria vamos buen bicho bueno pues como habéis podido ver en estas imágenes la jornada ha sido todo un éxito con los nuevos Ryuki 41 y 56 la verdad es que han superado la prueba con creces me han sorprendido mucho la verdad es que me han sorprendido mucho bueno la verdad es que el día ha sido un poco complicado la climatología desde luego no es la que había la que habían dicho en alta montaña ya se sabe te puedo hacer otro timbo totalmente diferente ha hecho frío bastante frío no me preocupa para la pesca y los peces no me preocupa pero el viento que ha hecho mucho viento sí me preocupa porque no le gusta nada a las truchas no les gusta y a los albinos menos pero tiene un lance espectacular este señuelo con lo cual es otro de los motivos que me han gustado bueno vamos a empezar Ryuki no viene a no viene a sustituir el modelo clásico al 45 o al 50 no lo viene a sustituir para nada es otro modelo diferente como podéis ver en esta imagen que os dejo por aquí una fotografía que he hecho es diferente el babero del nuevo modelo es más grande como podéis ver también la forma de uno y otro como el Ryuki clásico tiene una forma un poquito más aplanada y el nuevo modelo es un poco más ancho es un poquito más grueso con lo cual sumamos eso al babero ya tenemos un señuelo que se va a mover súper bien a bajas velocidades y eso es una de las diferencias con el modelo clásico que su movimiento a diferencia del Ryuki 50 o 45 que tenemos que darle velocidad para que se mueva bien para que vibre tiene una vibración muy nerviosa o para hacer jerks necesita una velocidad alegre este modelo lo podemos recoger a baja velocidad y tiene un movimiento muy 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 marcado y eso es muy interesante si sumamos también que tienen más peso tienen un gramo más eso nos va a ayudar para pescar en zonas más profundas el señuelo hoy lo he comprobado el señuelo llega mucho más rápido a la zona que queremos pero sin llegar a caer a plomo por así decirlo muy rápido lo suficiente para caer más rápido a la zona de pesca y que en caída también podamos tener picadas porque también me han dado picadas en caída a pesar de que no tiene el rolling del modelo clásico evidentemente este modelo es justamente para eso para buscar zonas un poquito más profundas o para recoger un poquito más despacito más en lineal pero bueno también le he dado Yerx y ha funcionado muy 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 bien la verdad es que va a ser el compañero perfecto del modelo clásico a partir de ahora me ha sorprendido muchísimo y ya lo podéis ver he sacado bastantes truchas de pequeño tamaño había mucha trucha hoy activa de pequeño tamaño pero los albelinos estaban muy 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 apáticos como he dicho al inicio del vídeo estamos a final de temporada están muy presionados una cosa es un lago perdido por ahí con cero presión y otra cosa son lagos más accesibles que hoy en día hay muchísima presión de pesca y a final de temporada han visto cientos de señuelos y he probado al principio he probado con los señuelos que suelo traer yo siempre los Ryuki 50 60 algún yerbite de megabás suspendido popper algún vinilo sin plomar chegurasca y la verdad es que estaban completamente apáticos he arrancado alguna picada y tal pero muy poca cosa me ha sorprendido también ha sido llegar a dos tres zonas que tenía que siempre salen buenos peces y ver que no le hacían mucho caso a los señuelos y probar este modelo por eso digo que a veces hay que probar cosas nuevas cualquier forma diferente cambio en la natación o colores distintos damos con la clave y eso ha pasado hoy y al final pues entre que el señuelo me ha gustado mucho cómo mueve y que ha sido a partir de ahí de ponerlo ya y ir a saco con él bastantes capturas y de muy buen tamaño la verdad es que he sacado dos o tres albelinos muy 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 bonitos muy bonitos al margen de otros que la verdad es que ahora mismo tienen unos colores los colores que tienen a final de temporada que están ahí en época de fresa son colores preciosos los machos tienen unos colores impresionantes pero es que me han picado dos dos albelinos muy largos y muy 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 bonitos muy bonitos la verdad es que muy buen señuelo lo recomiendo sí o sí y bueno pues para acabar aún os dejo algunas imágenes más porque la jornada ha tenido ha tenido bastante chicha así que no os olvidéis de suscribiros al canal darle al like compartir el vídeo si os ha gustado y estar atentos que vendrán muchos más vídeos chao chao y estar atentos Bueno, aquí que tenemos más agua, lo que hay que hacer es dejarlo bajar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí va, ahí va! ¡Qué gordo! Dejarlo bajar, que este modelo baja más rápido que el Ryuki normal. Y ahí vamos. Salve, el linazo al canto. Otro gordote, otro gordote. Otro que me va a costar subir Bueno, vamos a ver Qué bonito Qué bonito, qué bonito Vamos a ver si lo podemos subir Cuidado Menudo salverino Madre mía Vaya bicho Vaya bicho, vaya bicho Mira esto, qué gordo Qué gordo Impresionante, vaya bicho Que bonito, vaya bicho Que bonito, vaya bicho Vaya bicho, vaya bicho Gracias.